Canta Canta con orgullo Que aunque juega mucho La esperanza avanza El derecho es tuyo La esperanza avanza Canta con orgullo La esperanza avanza Canten todos juntos La esperanza avanza 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 Cambia las armas que matan por la paz que falta Canta la injusticia la injusticia mata cambia lo que te haga daño Si sos pies descalzo lo que estás pensando piénsalo cantando que aunque falte mucho La esperanza avanza El derecho es tuyo La esperanza avanza Canta con orgullo La esperanza avanza Canta con orgullo La esperanza avanza 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 En muchos En muchos otros Canta con orgullo Canta con orgullo La esperanza avanza Canta con orgullo La esperanza avanza 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 Gracias.